Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de Tejiendo con Liz. Hoy les voy a enseñar a realizar estas bonitas muñequitas de Rampusel y para esto solamente vamos a estar utilizando este material. Para realizar el cuerpo voy a estar utilizando sinfonía y para el adorno vamos a estar utilizando el bebé. Vamos a estar utilizando lo que son ojitos de seguridad del número 9 aguja, tijeras, un ganchillo del número 4 muchos lo conocen como vellón o velcro así que solamente es todo lo que vamos a estar utilizando así que iniciamos. Yo aquí voy a iniciar con 4 cadenitas iniciamos con punto base hacemos 4 cadenitas 1, 2, 3, 4 en la cadena número 3 vamos a hacer un punto bajo y nuevamente hacemos 2 más en cada cadenita o sea, son 2, 3 puntos bajos sobre cada cadenita ya que tenemos 3 puntos bajos en cada cadenita vamos a hacer 2 más aquí mismo en este mismo punto y con el que tenemos serían 3 en total son 2 y 3 ahí está ahora en estos 2 puntos hacemos nuevamente un punto sobre cada puntito 1, 2 y repetimos hacemos 2 más sobre el mismo punto y con el que ya tenemos serían 3 en total unimos la vuelta con punto deslizado y nos deben de quedar 9 puntos en la vuelta ¿sale? entonces en la segunda vuelta nuevamente vamos a hacer vuelta recta y nos debe quedar un total nuevamente de 9 puntos entonces subimos con una cadenita y vamos a realizar 9 puntos 1 2 3 4 5 bien entonces saldría 9 unimos la vuelta nuevamente con un punto deslizado y así nos quedan 9 puntos ya que tenemos los 9 puntos ahora vamos a hacer 3 puntos de disminución ok entonces aquí voy a subir yo con una cadenita vamos a hacer un punto bajo nada más ya que tejimos un punto bajo en la tercera vuelta les recuerdo vamos a hacer 3 puntos de disminución entonces sería 1 tomamos las pestañitas de frente y vamos a hacer disminución invisible serían 2 con disminución invisible 3 disminución invisible 4 disminución invisible 5 y 6 y en total nos quedarían 6 igual nuevamente unimos la vuelta con punto deslizado ok entonces así nos quedaría la parte del pie miren bien entonces ahora nos vamos a ir en vueltas rectas de 6 puntos en la vuelta número 4 les recuerdo vamos a hacer 6 puntos sobre cada punto vuelta recta y así nos vamos a ir repitiendo en cada vuelta de 6 puntos hasta la vuelta número 10 desde donde iniciamos sería vuelta 1 hasta la vuelta número 10 entonces esta sería la vuelta número 4 con 6 puntos cerramos y vamos a repetir la vuelta con 6 puntos otra vez igual para que no se les haga difícil porque a uno cuando va iniciando ya ven que aquí como que agarra de más o así entonces aquí lo que yo hago es aquí hago un punto y vamos a ir doblando la parte esta que ya está tejida vamos a ir doblando y agarrando un punto que no puedas agarrarlo lo vas doblando con tus dedos miren aquí haz otra vez el doblor para que puedas agarrar el punto y vas contando para que no se te vaya ningún punto para que en cada vuelta sean 6 puntos ok entonces así nos vamos hasta la vuelta número 10 como bien así es como me ha quedado a mí para poner el relleno vamos a pueden utilizar la punta trasera del ganchillo o un palillo el palillo también puede entrar y lo pueden poner mejor ya sea con el palillo la punta del ganchillo con lo que mejor se acomoden entonces aquí ya vamos a cortar esta hebrita igual de la misma forma vamos a realizar la otra piernita pero en la otra no vamos a cortar la hebra ok entonces la otra la vamos a tejer sin cortar la hebrita solamente vamos a cortar a una aquí si tienen el problema de que no puedan rellenar bien al momento de que ponen el relleno nada más con el ganchillo van a meter aquí en uno de los orificios y van a jalar así en frente para que así de la forma del pie ok miren entonces aquí ya que hemos realizado lo que son las piernas de 10 vueltas con 6 puntos aquí voy a hacer un punto más de un punto deslizado porque como me ha quedado en la parte de atrás igual la estambre debe de quedar a un ladito ya sea de este o de este lado o de este pero debe de quedar a la mitad igual ponen su su piernita hacia el frente y la estambre nos tiene que quedar aquí al lado ok para momento de unir las piernitas nos queden derechas entonces aquí voy a hacer dos cadenitas al aire perdón esperen si van a hacer dos puntos al aire y vamos a unir aquí con un punto deslizado en la otra piernita ok que nos quedó igual ahí está entonces así nos debe de quedar entonces aquí sobre cada piernita debemos de hacer seis puntos aquí subimos con la cadenita realizamos seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis ahí está aquí hacemos uno más serían siete en total en la piernita hacemos dos son siete uno sobre cada punto siete soñan ocho en el siguiente punto de las cadenitas que hicimos al aire serán nueve nuevamente acá hacemos siete vamos a aumentar uno más nueve diez once doce doce trece catorce quince hacemos uno más aquí en la piernita dieciséis y en los dos puntos que habíamos hecho en el aire vamos a hacer un punto sobre cada punto 17 y 18 en total donde es la unión van a ser 18 puntos unimos con punto deslizado y así nos quedaría con 18 puntos en la parte de las piernitas ok entonces ya que tenemos 18 en la unión ahora vamos a hacer vueltas rectas de 18 puntos hasta la vuelta número 14 entonces será doce serían 10 recuerda que hemos hecho 10 11 con la unión 12 13 14 haríamos tres vueltas más entonces en total serían cuatro con esta entonces vamos a hacer tres vueltas rectas de 18 puntos sobre cada punto sale entonces hacemos tres vueltas rectas de 18 puntos sobre cada punto entonces así nos vamos hasta la vuelta 14 de 18 puntos bien ya que tenemos 14 vueltas ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer dos disminuciones las disminuciones se las vamos a hacer en las partes de los lados y nos deben quedar un total de 16 puntos hacemos una cadenita y hacemos dos tres cuatro igual ustedes que se pierdan o algo solamente hagan esto y van a hacer la disminución en cada esquina ok entonces aquí hacemos la disminución invisible en el punto 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 disminución 14 15 y 16 cerramos con punto deslizado y ahora nos vamos a ir en vueltas rectas de 16 puntos hasta la vuelta número 20 ok entonces aquí en la vuelta número 20 vamos a parar y vamos a hacer los bracitos para unirlos al cuerpo entonces vamos a hacer 16 puntos hasta la vuelta 19 en vueltas rectas así nos vamos a ir tejiendo 16 puntos sobre cada punto hasta la vuelta 19 pues bien ya que tenemos 20 vueltas aquí hemos llegado a las 20 vueltas aquí vamos a parar y vamos a tejer los bracitos ok entonces para los bracitos vamos a realizar lo que son un anillo mágico ahí está y sobre el anillo vamos a realizar una cadenita esta no la voy a contar yo solamente es para subir al anillo y vamos a realizar 5 puntos ok 1 2 3 4 y 5 ya que hemos tejido 5 puntos sobre el anillo vamos a cerrar unimos la vuelta con punto deslizado ahí está nuevamente subimos con una cadenita en la segunda vuelta igual vamos a realizar 5 puntos bajos sobre cada punto serían 2 3 3 4 y 5 cerramos con punto deslizado ahí está entonces así nos vamos a ir igual tejiendo 5 puntos sobre cada punto hasta tener 8 vueltas entonces aquí ya llevo 1 donde iniciamos 2 y hagamos 6 vueltas rectas más de 5 puntos sobre cada punto entonces así nos vamos a ir repitiendo hasta tener los dos bracitos con 8 vueltas de 5 puntos así nos vamos a ir hasta que tengamos 8 vueltas ahí está entonces aquí ya llevo 3 me faltarían 5 más bien entonces aquí ya tengo mis 8 vueltas son 2 4 6 8 8 vueltas vamos a cortar serían 8 8 vueltas con 5 puntos discúlpenme que se me traba la lengua bien entonces aquí ya que tenemos los dos bracitos de 8 vueltas con 5 puntitos vamos a pegarla aquí con el mismo tejido entonces aquí nuevamente vamos a tomar el cuerpecito para unir los brazos en la vuelta 20 bien entonces aquí yo había hecho 20 entonces aquí es desbaratado la vuelta 20 porque en la 20 es donde vamos a hacer la unión de los bracitos ok entonces vamos a desbaratar una vuelta si hicieron 20 vueltas desde el pie hacia el cuerpo quiten una y nos vamos a quedar con 19 si miren aquí está porque en la 20 vamos es la unión de los bracitos entonces aquí nuevamente igual aquí si ustedes tienen no sé unos seguritos o tienen unos alfileres no sé pueden unir los bracitos para que no se no les queden chuecos y lo puedan unir mejor ok entonces yo como no tengo los alfileres ni nada de eso entonces yo lo voy a dejar así y ahorita lo voy a ir uniendo entonces voy a contar uno dos tres cuatro cinco voy a dejar seis y siete voy a agarrar nada más dos puntos para unir los bracitos porque recuerden que eran de cinco puntos y vamos a dejar tres libres para ahorita que demos la otra vuelta entonces cinco seis y siete en el siguiente punto ok uniendo los bracitos ahí está miren entonces siete ocho nueve diez once doce y trece lo vamos a dejar para unir el otro bracito nuevamente nuevamente unimos con punto deslizado y así nos quedarían los bracitos ven aquí sería la vuelta veinte con los con la unión de los brazos entonces ahora en la vuelta veintiuno vamos a hacer los cuatro puntos de aumento que en total nos deben de quedar veinte puntos ok entonces nos debe de quedar veinte vamos a aumentar que serían dos sobre cada bracito para que sean cuatro ok cuatro de aumento esos van a ser en los bracitos así que iniciemos hacemos uno dos tres cuatro cinco cinco vamos a tomar los tres cinco seis siete ocho nueve aquí en los bracitos me salieron uno dos tres cuatro puntos entonces era nueve diez once doce trece catorce quince siete dieciocho diecinueve y veinte ok igual el aumento ustedes lo pueden realizar ya sean dos de este lado dos de este otro para que nos salgan veinte puntos ok entonces aquí ya que hemos formado la parte del cuerpo vamos a ir rellenando el cuerpo para hacer las disminuciones ok entonces así nos quedarían y vamos en la vuelta veintiuno con un total de veinte puntos sale pues bien pues bien en la vuelta número veintidós vamos a hacer un punto bajo y una disminución ok hacemos un punto bajo y una disminución invisible un punto bajo y una disminución y una disminución y una disminución y una disminución un punto bajo y una disminución en la vuelta número veintitrés nuevamente nuevamente vamos a hacer un punto bajo y una disminución y nos debe quedar un total de siete puntos hacemos un punto bajo y una disminución o sea repetimos lo mismo que en la vuelta anterior un punto bajo una disminución un punto bajo hasta tener siete puntos bien en la vuelta número veintitrés vamos a hacer solamente los puntos de disminución para que nos quede un total de siete puntos ya ven que en la vuelta anterior habíamos terminado con catorce entonces aquí solamente vamos a hacer disminuciones hasta tener siete puntos y nos vamos a ir en la vuelta número veinticuatro nuevamente vamos a hacer vuelta recta igual que nos quede siete puntos ok hacemos una cadenita y hacemos siete puntos uno dos tres y siete cerramos ahí está entonces entonces terminaremos con siete en vuelta recta en la vuelta número veinticinco en la vuelta número veinticinco vamos a hacer los siete puntos de aumento que tenemos y nos debe quedar un total nuevamente de catorce puntos ok entonces subimos con una cadenita y vamos a realizar dos puntos sobre cada punto hasta tener catorce puntos entonces como ven así vamos a hacer dos sobre cada punto hasta tener catorce puntos en la vuelta veinticinco vuelta número veintiséis nuevamente ahora vamos a hacer un punto bajo con uno de aumento y nos debe quedar un total de veintiún puntos entonces aquí cerramos la vuelta subimos con la cadenita hacemos un punto bajo y en el siguiente un aumento que serían dos sobre el mismo punto repetimos un punto bajo y dos puntos sobre el mismo punto hasta tener veintiún puntos cerramos la vuelta con punto deslizado vuelta número veintisiete ahora vamos a hacer dos puntos con uno de aumento y nos debe quedar un total de veintiocho puntos bajos aquí subimos con la cadenita hacemos uno dos hacemos un aumento uno dos y en el siguiente un aumento que sean dos sobre el mismo punto y así nos vamos a ir hasta tener veintiocho puntos bajos ok vuelta veintiocho ahora vamos a hacer tres puntos bajos y uno de aumento y nos debe quedar un total de treinta y cuatro puntos bajos sería la última vuelta de aumento para la cabeza dos tres y un aumento repetimos uno dos tres y hacemos un aumento hasta tener treinta y cuatro puntos bajos ya que terminamos la vuelta veintiocho así nos vamos a ir ahora en vueltas rectas de treinta y cuatro puntos bajos hasta la vuelta número treinta y siete ok entonces así nos vamos a ir en vueltas rectas de treinta y cuatro puntos bajos sobre cada punto hasta la vuelta número treinta y siete o sea vamos a repetir vueltas iguales o vueltas rectas lleguemos a la vuelta número treinta y seis en la vuelta número treinta y siete vamos a cambiar de estambre y vamos a poner el color que va a ser el color del pelo ok yo para el color del pelo voy a estar utilizando el color mostaza que sería este entonces vamos a usar el mostaza entonces vuelta treinta y siete vamos a hacer vuelta recta entonces en la vuelta treinta y siete y vamos a pasar el color mostaza hacemos los recuerdo treinta y cuatro puntos bajos sobre cada punto en vuelta recta aquí ya tendría yo mis treinta y siete vueltas ok entonces esta sería mi vuelta recta de treinta y cuatro puntos les recuerdo los ojitos que vamos a estar utilizando van a ser ojitos de seguridad de número nueve y vamos a contar de uno dos tres cuatro de color piel vamos a hacer uno dos tres cuatro y aquí en la parte de en medio vamos a poner los ojitos aquí vamos a poner uno ahí está vamos a contar desde aquí uno dos tres cuatro ponemos el otro ojito vamos a dejar cuatro puntos de distancia ahí está y así nos quedarían ponemos los seguritos bien vamos a usar un encendedor vamos un poquito aquí esperamos a que caliente y con la parte de abajo vamos a aplastar esto para evitar que no se nos salgan los los ojitos de seguridad o cuando los agarra pues un niño no 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 se ahogue entonces para esto es para asegurarnos de que queden bien puestos ahí está entonces así nos quedarían ahora vamos a usar estambre perle que sería para poner las pestañitas y no batallar ya cuando la tenemos toda adornada entonces vamos a utilizar les recuerdo estambre perle y aguja vamos aquí vamos a hacer un nudito listo vamos a pasar en la parte de aquí del ojo listo hacemos las pestañitas pasamos a lo otro y hacemos lo mismo nos aseguramos de que que lo han dado bien por dentro cortamos ahora con un color café igual de estambre perle vamos a poner lo que son las cejas aquí lo vamos a poner pegado casi a las pestañitas pasamos nuevamente igual pueden utilizar doble hebra pero aquí nada más estoy utilizando una así que vamos a dar dos pasaditas ahí está pasamos al otro lado igual forzamos bien aquí para que no se nos vaya a deshebrar ahora vamos a agarrar de estambre con el que estamos tejiendo lo que es el amigurumi y vamos a hacer la nariz les recuerdo hacemos un nudito vamos a pasar aquí cerca de los ojitos vamos a dejar un punto de cada lado como quien dice vamos a dejar dos en medio y son los que vamos a hacer la parte de la nariz ahí está pasamos unas tres veces así sería una dos no jalamos tan fuerte y tres ahí está pueden ustedes ponerle una más yo usé tres vueltitas igual pasamos vamos por acá vamos a ir para que no se nos safe también entonces así es como nos queda ya la nariz bien ahora en la vuelta número 38 vamos a hacer un punto bajo con uno de disminución y nos debe quedar un total de 22 puntos ok entonces si nos quedaría la carita ya bordada ahora vamos a hacer las disminuciones para cerrar lo que va a ser la cabeza y vamos a estar utilizando de nuevo el velcro así que subimos con una cadenita hacemos un punto bajo y disminución invisible repetimos un punto bajo y una disminución invisible un punto bajo y disminución hasta tener en total 22 puntos vuelta 38 en la vuelta número 39 vuelta 38 les recuerdo terminamos con 22 puntos vuelta 39 ahora vamos a tejer dos puntos bajos con uno de disminución y nos debe quedar un total de 18 entonces hacemos 1 2 y disminución invisible repetimos 1 2 y disminución invisible hasta tener 18 puntos y ya que tenemos 18 puntos ahora vamos a rellenar de esta forma ya que tengamos la cabecita toda rellena bien entonces ya yo ya terminé de rellenar ahora nuevamente vamos a hacer lo de la vuelta anterior que fueron un punto bajo y una disminución invisible hasta tener 12 puntos ok entonces vamos a hacer un punto subimos con una cadenita siempre hacemos un punto bajo y una disminución repetimos un punto bajo y una disminución hasta tener 12 puntos ok entonces así nos vamos a ir un punto bajo y disminución aquí ya para cerrar solamente vamos a hacer disminuciones que serían los 6 puntos de disminución vuelta 41 ok entonces terminaríamos con 41 vueltas sale entonces así nos vamos a ir hasta cerrar la cabeza aquí yo ya he terminado sacamos la hebra tomamos una aguja vamos a cerrar ahí está y así nos quedaría y pues así es como nos quedaría la parte del cuerpo que sería la base aquí ya hicimos lo que fue el adorno de la carita al final vamos a hacer lo que son las orejitas porque aquí la forma de las orejitas es más diferente así que ahora vamos a realizar el pelo ok para realizar el pelo igual vamos a estar utilizando este mismo estambre con el que realizamos la parte de la cabeza de la cabeza para realizar el pelo ahora nuevamente les recuerdo vamos a estar utilizando estambre color mostaza estambre bebé así que iniciamos aquí voy a realizar lo que son el punto base y vamos a realizar 12 cadenas 1 2 bien ya que tenemos los 12 cadenitas vamos a poner un separador de puntos en la cadena número 12 para no perdernos y voy a realizar 38 cadenas ok entonces voy a hacer 1 2 3 4 5 6 bien ya ahora ya tenemos 38 cadenitas en la cadena número 36 voy a tomar lazada y vamos a realizar medio punto alto así nos vamos a seguir tejiendo medios puntos altos sobre cada punto hasta tener 36 medios puntos altos entonces y nos vamos a ir sobre cada cadenita tejiendo medios puntos altos ya que hemos terminado nuestras 36 medios puntos altos ahora en la cadena número 11 vamos a hacer punto deslizado entonces ahora sobre cada cadenita vamos a hacer tiras de 38 cadenitas con 36 medios puntos altos y después vamos a ir uniendo sobre cada cadenita las tiritas entonces así vamos a irnos hasta tener 11 tiritas de estas sobre cada cadenita les recuerdo vamos a hacer 11 que serían 11 de este lado igual primero las vamos a terminar ahorita les muestro como vamos a hacer las otras del otro lado ok que serían igual 11 tiritas del otro lado y serían un total de 22 tiritas como aquí ya hice la segunda tirita les recuerdo en la cadena número 10 vamos a unir con punto deslizado entonces así nos vamos a ir en cada cadenita sale bien aquí ya terminé yo mis 11 tiritas ok aquí está donde iniciamos la primera nuevamente repetimos vamos a hacer 38 cadenas ok tengo mis 38 cadenas cadena número 36 voy a hacer un medio punto alto y así nos vamos hasta tener 36 medios puntos altos repitiendo y ahora vamos a unir sobre cada punto nuevamente hasta tener nuevamente 11 tiritas ok aquí ya hicimos 11 sobre las cadenitas ahora vamos a tejer 11 sobre cada puntito ok una tirita sobre cada puntito bien aquí ya hice una tirita ahora nos vamos a ir sobre un punto deslizado sobre un puntito ok entonces así nos vamos ok aquí ya terminé yo mis 22 tiritas aquí la última vamos a unir donde pusimos el separador cortamos la hebra y así nos estaría quedando el pelo de nuestra muñeca miren listo ahora vamos a realizar el vestido de nuestra muñequita para el vestido vamos a estar utilizando un rosa un lilo y en color blanco ok entonces ahora vamos a iniciar tejiendo recuerdo estambre que vamos a estar utilizando para el vestido va a ser igual con el que tejimos el pelo que es estambre bebé entonces aquí voy a iniciar con mi punto hace y voy a realizar 18 cadenas voy a hacer dos más en total serían 20 cadenitas ahora vamos a en la cadena número 18 vamos a hacer medio punto alto y así nos vamos a ir hasta tener 18 puntos altos sobre cada cadenita así nos vamos a ir hasta tener 18 aquí tengo 18 medios puntos altos subimos con dos cadenas damos vuelta a nuestro tejido y nuevamente vamos a realizar 18 medios puntos altos y ahora que ya realizamos las dos vueltas de 18 medios puntos altos vamos a realizar una cadenita damos vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar 1 2 y 3 puntos bajos sobre cada punto realizamos 3 cadenas al aire vamos a contar 1 2 3 cadenitas las vamos a dejar libres y aquí en el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un punto bajo entonces aquí igual vamos a tomar 1 2 3 4 5 6 nos aseguramos 1 2 3 4 5 6 y aquí vamos a tejer igual puntos voy a contar 1 2 3 4 5 y 6 ok ya que hicimos 6 puntos bajos sobre cada punto nuevamente voy a realizar 3 puntos 3 cadenitas al aire contamos nuevamente 1 2 3 puntos los dejamos libres y vamos a hacer un punto bajo 2 y 3 nuevamente somos 3 así nos caigan aquí estas serían las manitas ok nuevamente sumos 2 cadenitas damos vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar nuevamente 1 2 3 igual 3 sobre la manguita igual que nos tengan que salir 18 medios puntos altos ok igual nos tiene que salir 18 bien aquí ya terminamos nuestros 18 puntos cortamos la hebra y está con la aguja nada más y así nos quedaría la parte del vestidito ahora vamos a ponerlo blanco bien vamos a tomar nuestro tejido así de esta forma así como lo tengo yo y vamos a tejer sobre la pestañita por fuera lo que va a quedar lo que va a quedar en la parte de enfrente vamos a tomar la pestañita de enfrente voy a tomar lazada 1 1 1 2 cadenas al aire 1 en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto alto 1 1 2 cadenas al aire en el siguiente hacemos un punto bajo 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 en la siguiente pestañita unimos con punto bajo como así nos vamos a ir y terminamos con un punto bajo cortamos nuevamente y así es como nos quedará por eso tejimos hacia afuera la pestañita de afuera para que nos quedara el doble es así de esta forma ok es nuestro entonces ahora vamos a tomar el color lila vamos a pasar el primer punto hacemos 1 2 cadenitas al aire hacemos un medio punto alto ahora vamos a hacer 2 sobre cada punto 2 medios puntos altos sobre cada punto hasta tener bueno ya ven que hicimos 18 entonces aquí como van a ser dobles tenemos que sacar 36 puntos lilas ok 36 medios puntos altos en color lila así nos vamos de dos medios puntos altos sobre cada puntito bien entonces ya tenemos 36 medios puntos altos vamos a unir con punto deslizado en la vuelta igual en la segunda vuelta vamos a repetir vueltas rectas y pues así nos vamos a ir hasta tener 7 vueltas de color lila ok entonces aquí llevamos dos ahora vamos a dar 5 más de 36 medios puntos altos hasta tener en total 7 vueltas de color lila así es como nos quedaría el vestido así nos quedaría el vestido que nos quedaría el vestido que nos quede en la mitad vamos a poner esta parte que parece como cordoncito que bonita se está viendo perdemos la hebra vamos a poner el vestido vamos a poner el vestido que no nos quedaría del vestido que nos quedaría este el vestido que nos haya pulen de podcasts es decirte la parte ha listo por la間ería vamos a poner el vestido que nos quedaría el vestido que nos quedaría ahora cuál es el vestido que nos quedaría si quita ahora vamos a poner el vestido que nos quedaría juk Bien, ahora ya que hemos puesto el vestidito vamos a tomar nuevamente una hebra con la que tejimos el cuerpo para hacer las orejas, ¿ok? Entonces vamos a agarrar una hebra más o menos de buen tamaño, vamos a hacer el nudito. Entonces vamos a hacer las orejas, aquí ya hice yo una para enseñarles más o menos como es que nos va a quedar, aquí yo ya hice un nudito y vamos a pasar en la parte por un orificio, vamos a contar aquí donde está el ojito, en la parte de abajo, vean aquí está el ojito, vamos a pasar estas otras, vamos a contar desde aquí, uno, dos, tres, cuatro. Aquí vamos a pasar la aguja, ahí está, que nos quede atrás del ojo, ¿ok? Ahora vamos a pasar aquí mismo, no vamos a poner aquí en ningún lado, aquí donde sacamos la hebrita vamos a volver a meter la aguja, sin sacar la aguja vamos a enredar el estambre que tenemos por aquí siete veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ok? No lo vamos a apretar, lo vamos a dejar así que no quede tan apretado para que pueda salir la aguja. Entonces sacamos la aguja, entonces ya sacamos, ahí está, y así nos quedarían las orejas, ¿ok? Entonces aquí nada más vamos a pasar uno, dos, dos de estos dos puntitos hacia arriba que quede derecha. Pasamos otra vez hacia abajo para que nos quede en forma de la oreja, ¿sale? Entonces aquí nuevamente pasamos la hebra por aquí. Vean, ahí sí nos queda ya la orejita. Pasamos la aguja, la perdemos, igual pues hacemos lo mismo en el otro lado. Y pues así nos estarían quedando las orejitas para nuestra miurumi. Ahora, ya que tenemos así las orejitas, ahora vamos a tomar el pelo que tejimos, lo vamos a acomodar y lo vamos a pegar en la cabeza, ¿ok? Aquí yo voy a poner este, como del partito del lado, vean, así, que nos queda aquí donde está el otro ojito. Y vamos a poner silicón en la parte de la cabeza, ¿ok? Pero primero van a acomodar que el pelo les quede bien puesto para que no se vea chueco. Ustedes le van a ir dando la forma. Ahí está, miren. Para que nos quede así, que bonita, miren. Y en lo que pegamos el pelo vamos a hacer mientras las florecitas y las hojitas. Entonces así nos vamos a ir. Para realizar las florecitas vamos a iniciar con un anillo mágico. Damos vuelta, hacemos tres cadenas al aire, uno, dos, tres, hacemos un punto alto, repetimos dos cadenas al aire y unimos con punto deslizado. Nuevamente hacemos dos cadenas, un punto alto, dos cadenas al aire, unimos con punto deslizado, así nos vamos a ir hasta tener cinco pétalos. Y ya nos vamos a ir hasta tener cinco pétalos. Y ya nos vamos a ir hasta tener cinco pétalos. Aquí hice un nudo, aquí hice un nudo en el color amarillo. Vamos a pasar. Ahí está, sacamos la debra hacia afuera, casi en medio. Vamos a poner la aguja, igual vamos a hacer como lo que hicimos con la oreja, nada más que aquí vamos a hacer cuatro vueltas a la aguja. Ahora, sacamos, dependiendo también su hebrita, como este que si es gruesa o es delgada, yo estoy utilizando esta hambre de bebé. Ahora nuevamente vamos a pasar aquí mismo, pero que veamos que nos tiene que quedar en el centro. Y así nos cae la hebra. Y perdemos la hebra, vamos a ir a anar, para al final pegarlas. Y cortamos, amarramos estas hebritas hacia atrás. Ahora, para realizar la parte verde que lleva la coronita, vamos a hacer, este, puras cadenitas y punto picot, ok. Entonces vamos a hacer, uno, dos, dos, tres, cuatro cadenitas. Hacemos, o sea, tomamos en la cadena número cuatro, hacemos, uno, dos, tres, y en la cadena número cuatro, igual, hacemos el punto picot, o sea, unimos con punto deslizado. Uno, dos, tres, cuatro, ahí está. Tomamos la cadenita cuatro, nuevamente hacemos, uno, dos, tres, unimos con punto deslizado en la cadena cuatro, ahí está, miren. Listo, y así nos vamos a ir, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, unimos con punto deslizado, y así nos vamos a ir. Igual, miren, a mí me salieron nueve piquitos de estos, así que así nos quedaría, vamos a cortar la hebra, que podamos unir a la cabeza, ok, así nos tiene que quedar. Ahora sí, vamos a unir esta parte, la vamos a poner en medio de silicón, en esta parte, miren. Ahí, se me puede más. No pasa nada. Entonces vamos a poner El pelito, así que nos quede de un lado, así. Esperamos a que seque. Ahora vamos a poner en la parte del centro, por aquí. Pegamos. Ahora vamos a estar pegando el pelo, por aquí. Veamos este otro lado. ¿Qué? ¡No! ¡No! Ahí está, miren. Ahora bien, ustedes pueden dejarle el pelo suelto, se lo pueden tejer, igual como esta yo se lo tejí, ustedes pueden dejarla así con su pelito suelto. Ahora vamos a tomar un poquito de sombra, un poquito rosa o un color así como melón, la vamos a poner en las mejillas, así. Vamos a ponerlo en el otro lado, ponemos un poquito en la nariz, en la parte de los ojitos, aquí en la arriba, para que nos quede rosadita y nos quede más bonita, miren. Ahí está. Ya la tirita se la podemos poner al final, ya ustedes le pueden tejer el pelito, se lo pueden dejar así, esto se lo ponen al final y saco el silicono, con la aguja le vamos a pegar las florecitas. De esta forma, y pues así nos estaría quedando hermosas, y pues si te gustó, regalame tu like, no olvides suscribirte y activa la campanita de las notificaciones, este sería el resultado, espero te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Gracias.